Soy Luis Alejandro Chávez y esto es Emigrantes 2.0 Bien Bien Bienvenido al cuarto episodio de Emigrantes 2.0 Como les dije la semana anterior, para este ya tenemos la primera sorpresa Y bueno, la sorpresa es que ya tengo la primera entrevista Y como ven, ya estoy aquí con mi amigo, con mi entrenador Luis Alejandro Chávez, o como le dicen por ahí, el mini Chávez Yo recuerdo que conocí a Luis hace unos cuantos años atrás En una carrera de retos médanos, en los médanos de coro Yo estaba empezando en lo que eran las carreras de trail running Esa carrera fue un desastre Pero sí recuerdo que Luis estaba, o sea, como que en su buena condición física Y corría con unos chorcitos corticos Recuerdo que tenía como unos zapatos, que ni siquiera eran unos zapatos Eran de esos de dedito Y la carrera se perdió y todo el mundo estaba perdido Y yo lo veía que él pasaba para un lado, pasaba para el otro Pasaba para un lado, pasaba para el otro Nunca descansaba, todo el mundo muerto corriendo en la arena Y bueno, él iba y venía Luego de esa carrera, empezó como una pequeña amistad Nos hemos encontrado en otras carreras Y ya yo estando aquí en los Estados Unidos Recuerdo que cuando decido que voy a empezar a correr Le digo, Luis voy a empezar a correr Y broma, en cualquier momento voy a necesitar de tu ayuda Y él no dudó, y algo que yo valoro mucho Porque no dudó desde el primer momento de decirme No, yo te empiezo a ayudar desde ya No vamos a esperar nada Vamos a hacerlo desde ya ¿Cuándo es la carrera? Vamos a hacerlo Cuál queda poco tiempo Pero vamos y así empezamos Y bueno, eso lo valoro muchísimo Y antes de entrar ya como en la materia con Luis Quiero recordarles las redes sociales Recuerden que estamos en Apple Podcasts Spotify, YouTube Ahí nos consiguen como Emigrantes 2.0 Y también pueden ver el contenido que tengo en mis redes sociales En mi Instagram como Michael Joseph Donde por ahí anuncio cuándo sale cada episodio Y cualquier otra cosa También vamos, voy a decirles Para que Luis diga sus redes sociales Por dónde lo pueden conseguir Bueno, me pueden conseguir por Luis Ale Run en Instagram Y también como ATP Run en Instagram Básicamente eso Ok, bueno Luis Vamos a empezar O sea, como sabemos aquí Vamos a hablar más que todo De cómo ha sido el proceso migratorio Estás en Chile Pero bueno Lo primero que te quiero preguntar es O sea, ¿cuándo emigraste? Y por qué O sea, ¿cómo elegiste el destino? Porque siempre uno hace como un análisis De cuál es el mejor lugar para uno ¿Cómo elegiste el destino? Y cuál fue como ese Ese primer paso ¿Por qué tomaste ese primer paso de emigrar? Ya, bueno Yo tomé la decisión de emigrar en el 2017 Me recuerdo que fue a principios de año Ya la situación política estaba bien compleja Con el tema de las marchas Además el vandalismo en la ciudad de Caracas Pues era extremo y a diario Entonces empecé a ver las limitantes De yo poder hacer lo que más me gusta Y es el deporte Es correr Es estar al aire libre Además ya estaba Ya estaba comenzando con un emprendimiento Que era de tener atletas En un grupo para correr Y todo esto Y pues lo veía limitado Porque quizás en tiempos de crisis Este servicio es un lupo Entonces la gente prefiere Bueno, todo el mundo puede salir a correr Pero por su cuenta Pero no pueden dejar de comer No pueden dejar de pagar una casa No pueden dejar las otras responsabilidades Entonces viendo como que ese tema Y más que todo El que ya no podía salir libremente A correr a las 8 de la noche O a las 6 de la mañana Porque tenía miedo De que me fuera a pasar algo Fue el que tomé la decisión de emigrar Luego vino el tema ¿A dónde me voy? Mis posibilidades económicas En ese tiempo no estaban Pues tan buenas Estábamos como todos Una más o menos adelante y una atrás Y dije, bueno Yo puedo salir para Latinoamérica Suramérica Déjame ver qué país está más estable Económicamente hablando Porque creo que el miedo de todo venezolano Es que el país al que migres Tenía una crisis económica Es algo que ya hemos vivido Entonces nada Vi Brasil Vi Argentina Y vi Chile Y bueno Entre los tres Quizás una de las opciones más fáciles Era Chile Tenía una amiga aquí La tengo todavía Y bueno Y dije, bueno Chile será Tengo que conseguir pasaje Y tengo que conseguir un poco de dinero Para poder irme Y bueno Tuve amigos que me ayudaron con el pasaje O me prestaron el dinero Yo sé yo Me dieron uno por aquí 10 dólares en efectivo El otro 20 Y al final Bueno Pude ahorrar un poquito Y venirme a Chile Donde me recibió mi amiga Debbie Ok ¿Cómo te fuiste a Chile? ¿En avión o por carretera? Fue en avión El pasaje más barato Recuerdo Estaba todavía Avianca en Venezuela Y yo compré el pasaje por Avianca Y en esos días Avianca dice que cierra sus operaciones en Venezuela Entonces me quedé con el dinero de vuelta Y digo, bueno Y ahora van a llegar Entonces compré por Copa Y el pasaje más barato Era como de dos escalas Y una escala de 17 horas En Panamá Wow O sea, ir para arriba Y fue que conseguí Y le dije Ir para el Centroamérica Ir para Panamá O sea, eso es un viaje larguísimo A Chile Yo te pregunto eso Porque tú sabes que a mí siempre Yo trabajo con muchas personas de Centroamérica Con mexicanos Con guatemaltecos Y su proceso de ellos para llegar aquí De Panamá Que es una O sea Yo los admiro De verdad Porque lo que pasa a esa gente Para llegar aquí Es de admirar Entonces ellos siempre me preguntan Que cómo yo vengo aquí Y yo les digo No, yo vengo en un avión Y yo llegué aquí en un avión Y o sea Y ellos Para ellos O sea, ellos ven eso Como que es que nosotros somos Millonarios O súper privilegiados Entonces por eso Porque también sé que para el sur Muchos venezolanos Le ha tocado Irse por carreteras Varios días Caminar En cola Lo que sea Pero Luis Cuando tú Ok Ya decides Bueno, mira Ya yo aquí No tengo Que hacer Ves la opción Chile Tú ya tenías Un proyecto en mente O sea Yo voy a ir a Chile Y puedo hacer Tal cosa O hiciste como yo Que yo dije Me voy Y en un mes Me fui Y cuando llegué aquí Y vi para los lados así No sabía No tenía nada que hacer No tenía nada planeado No conocía Hacía mucha gente Tú tenías ya un plan Bueno, realmente Yo me enamoraba Tanto del deporte Que teniendo este proyecto En Venezuela Que es ATP Run Yo dije Esto se va conmigo En mi sueño En mi corazón Eso se va Y de alguna manera En algún momento Lo voy a aplicar No tenía ni idea Porque de paso Yo no había viajado Yo no había salido De Venezuela nunca Entonces No tenía ni idea De lo que era Estar en otro país De todos los procesos Que podía vivir Pero yo dije Ese sueño se va conmigo Y ATP ATP soy yo Y donde yo esté Quizás lo voy a poder Aplicar Implementar En diferentes versiones Ya O sea Yo creo que Cada persona que emigra Llega A su destino Y bueno Como tú me acabas de decir Con poco dinero Con ganas Pero Poco dinero Y ya cuando tú llegas Tú dices Bueno Tengo que hacer algo Que O sea Cómo te encontraste Ahí O sea Cómo fue Ese choque Con la realidad Porque ok Tú ibas con ATP De bajo brazo Pero ATP En Venezuela De repente Tenías un nombre Pero ATP en Chile Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Quién es Luis O sea Cómo Es ese primer choque Con esa realidad De que bueno Ya estoy aquí Tengo que Salir a producir Porque tengo que comer Tengo que O sea Una cosa que Que los venezolanos No estamos acostumbrados Y pega muchísimo Son el tema De las rentas Porque en Venezuela Todo el mundo vive De repente En su casa propia En la casa de los papás Lo que sea Y los venezolanos No estamos acostumbrados Va a pagar renta Y entonces ya tú sabes Que todos los meses Tú tienes que pagar Una renta Porque si no No tienes ni siquiera Dónde dormir O si alguien te recibe Esa persona te va a pedir Mira bueno Ok Tú te puedes quedar aquí Pero tú tienes que ayudarme Porque generas gastos Gastas más luz Gastas más agua Tienes que Al colaborar con algo Entonces ¿Qué Cuando llegas a ese momento ¿Qué hiciste? O sea Quizás para dejarlo claro Tenía el sueño ¿Sí? Pero Pero Sabía que iba a llegar A hacer lo que fuera ¿No? Lo que Necesitara Para poder vivir ¿No? Llego aquí a Chile Y bueno Empiezo a buscar trabajo Con mis currículos Me lanzaba a caminar Como de 20 kilómetros Por todo Santiago Este Y Y Conseguí trabajo En un restaurante chino Ese fue mi primer trabajo aquí En una cocina En una cocina Picando al niño Como loco Este Me acuerdo que comenzaba A las 10 de la mañana Y terminaba Como a las 7 de la noche El chino Raúl Siempre lo recuerdo Porque para mí Quizás es un proceso En la chile era entrar Además soy un poco Sí Entonces Entrar a un sitio A dejar mi currículo Pidiendo El trabajo que fuera ¿No? Para mí fue un reto No Que yo en el episodio 3 Comentaba que uno De los grandes enemigos Del emigrante Es el ego El yo era en Venezuela El yo tenía El yo iba El yo venía El yo tenía una casota Yo Ese es el gran Ese es el gran enemigo El enemigo número uno Es eso Porque yo siempre también O sea Como que defino Una inmigración Como un volver a nacer Pero viejo O sea Un ejemplo Yo volví a nacer Con 30 años Porque Yo tengo algo Que bueno De repente Es otras cosas Que no tenían Otras personas Al emigrar Pero yo no tenía Nada que perder Porque yo en Venezuela No tenía nada Y yo vine solo O sea Yo todo lo que vine Aquí era Todo lo que yo consiguiera Aquí era ganancia Pero hay gente Que sí deja muchas cosas Hay gente que tiene Que cerrar empresas Hay gente que tiene Que dejar trabajos Donde tienen una trayectoria Profesiones Lo que sea Pero entonces Cuando tú decides salir Yo creo que lo primero Hay que es Dejar el ego Y también lo dije En el episodio pasado Que yo creo que El primer trabajo Es algo que tú No volverías a hacer Más nunca O sea Tú dices No Yo lo hice esa vez Porque lo necesitaba Porque tenía que arrancar Pero yo no lo vuelvo A hacer más ¿Cuántos trabajos Pasaron O cuánto tiempo pasó Para que ATP Entrara en el juego De ya de ser De repente Una parte De la De la estabilidad De Luis O el full time De Luis ¿Cuánto tiempo pasó Para que ATP Entrara ya En la vida? Bueno Trabajé donde El chino Raúl Como un mes Luego conseguí Un trabajo Un mini market Que era como Atendiendo Un mini supermercado Este Entregando Paqueticos Cositas que la gente Compraba Pan Todo esto Y yo creo que Ahí trabajé Como cuatro meses Este También Eran como Doce horas parados Era terrible Este Pero era mucho mejor Que el restaurante Chino Y de ahí Me contactó Un grupo De corredores Por Instagram Y me dijeron Que estaban buscando Un entrenador Entonces Bueno Yo fui a hablar Con ellos Tuve una entrevista Con Ellos Tenían como Sus socios El Fisioterapeuta Que aquí le dicen Kinesiólogo Este Y tuve una entrevista Laboral Por así decirlo De Bueno Que estaban buscando Un entrenador De montaña Y todo Ahí Ahí Me 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 contrataron Y bueno Ahí empecé a tramitar Mi visa Porque esto era también Otra Necesitabas un contrato Fijo Para empezar A tramitar Tu visa Ok Si no Tenías cierto tiempo Y te tenías Que regresar Ok Pero ahora Ahora te hago una pregunta O sea Ya tú puedes tramitar Tu visa Como O sea Ya cuando tienes El primer trabajo Pero Esos primeros Trabajos que tuviste O sea ¿Cómo son? Era en negro Era en negro Era en negro Pues O sea Estabas trabajando Con ellos Pero ellos No te daban Ningún Ningún tipo de amparo Con la ley Ok O sea Me imagino que Te pagaban menos De lo que Dice El chino Raúl Era lo más Ilegal Posible Él era lo más Lo más Ilegal Pero Después en el Minimarket Me pagaban El sueldo mínimo Y todo Y lo respetaban Pero simplemente Bueno No tenía ayuda Para conseguir Un contrato Que era la parte Delicada Ok Entonces comencé Con este equipo De trail Y Y bueno Con ellos Me entrené Como un año Un año y medio A TPE empezó A agarrar A fue obviamente Porque bueno Me veían como El entrenador De este equipo De trail Y entonces Empecé a sonar Un poquito En Chile A todas estas Quizás Una de las maneras De brillar Con respecto A ser entrenador Y todo esto Es que también Corras Y yo estaba Muy fuera de forma La migración Eso te quería preguntar Porque por lo menos A mí me llevó Como O sea Yo llegué Y recuerdo Que recién llegado Yo me metí En un gimnasio Porque sabes Yo venía Con una mente Totalmente Equivocada De lo que es O sea Porque tú ves Los Estados Unidos Yo nunca había venido aquí Tú piensas que O sea Yo me acuerdo Que yo antes de venir Yo le pregunté A un amigo Que O sea Que Cuánto costaba Yo tenía Una ilusión De tener muchas botas Jordan Él me decía No Tranquilo Tú trabajas Una semana Y con cada semana Te puedes ir Y te compras Un par Y yo llegué Con esa ilusión Yo decía No bueno Yo cada vez que cobre Voy y me compro Un par de Jordan Y unas botas Jordan Cuestan más de 100 dólares Para arriba Entonces cuando Yo te chocas Con la realidad Tú Es imposible O sea Olvídalo Tengo ya tres años Aquí Tengo dos pares Entonces No era uno a la semana Y Yo me metí Apenas recién llegadito Me metí en un gimnasio Aquí los gimnasios Son económicos Los gimnasios Hay cadenas de gimnasio Que hay uno en cada esquina Y son económicos Pero La O sea Como Porque son como Por membresía La membresía Es cara Son como 200 dólares El primer golpe Y luego ya Lo mensual es barato Pero Ese Yo Ah Yo Si no tenía ni trabajo Ya yo pago los 200 dólares Para en crema de gimnasio Y si entrené En el gimnasio Pero Yo duré un año Sin correr Porque de verdad que No me daba tiempo Las piernas no me daban No tenía ánimo No tenía No conocía a nadie Que corriera ¿Sabes? Porque necesitas a veces La compañía En esos primeros tiempos Tuyos O sea Tú ibas Complementadas El trabajo Con el entrenamiento Estaba enfocado No mira Por ahorita Puro trabajar Y luego Vemos Al principio Lo intenté Intentaba trabajar Y luego De mis 13 horas Llegaba a la casa E intentaba correr Pero No me daban las piernas Era como que No puedo O sea Te digo que quizá Por decir cualquier No Estaba acostumbrado A correr A 5.30 Y salía a correr Y iba a 7 Muriéndome Y era por cansancio Porque La aptitud física La tenía ¿Sí? Entonces Era Llegó un momento Que eso me empezó A frustrar ¿No? Porque decía Oye Bueno No lo estoy logrando ¿No? No lo estoy logrando Y dije Esto tengo que tomármelo Con más calma ¿No? Es un proceso Es una parte del camino No significa que sea al final ¿No? Entonces dije Voy a pausar un poco Correr Y luego veré Cómo lo voy retomando ¿No? Yo creo que Pausé justamente Correr unos 6 meses Donde Si salía el fin de semana Porque De casualidad Lo tenía libre Bueno Corría lo que Sintiera que podía ¿No? Pero Pero no Lo hice Sin ningún tipo de presión ¿No? Y ya cuando llegas A A Este Grupo de corredores Ya empieza ATP Ahí sí Ahí Que darle caña Porque O sea Si Yo recuerdo Que cuando yo estaba En el grupo de corredores De Valencia Donde yo vivía En Venezuela Yo era El presidente Del grupo Porque ese grupo Lo fundé yo Y yo no era el entrenador Había otro Había otro entrenador Pero yo decía Yo tengo que ser Si no es el que Más bolas le echa El segundo Y yo El pana me mataba Entonces yo me imagino Que ya Estás en otro país Estás haciendo un nombre nuevo Estás como que Llegando A otro grupo de gente Hay que Hay que darle duro Sí Y fue curioso Porque no estaba Nada en forma Entonces podía ir Casi que Casi que de último Y Y era como Por dentro de adiós Yo era mejor ¿Qué pasó? Este Y bueno Empecé a tomar con paciencia Pero obviamente Sentía un poco de frustración Ok Ya Hoy ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? El 2 de septiembre Este año Cumplió 3 años Exactamente ¿Y cómo está La adaptación A lo que Sabes? Porque Una cosa que a mí Me ha impresionado Por lo menos Apenas yo llegué aquí Es que aquí se hace Ahorita en estos tiempos Se hace de noche A las 9 de la noche Se pone oscuro Eso a mí me impresionaba Un calor que hace Pero o sea Maracalbo se queda pendejo Y luego Cuando es el invierno Ok Oscuro es igual que en Venezuela Pero hace un frito Un frito Mucho más frío Que Caracas Claro Tipo Pudiera ser Mérida Este Vienen los huracanes Me acuerdo que El primer año que vine aquí Vino el huracán Irma Y vino el huracán María Que bueno Eso destrozaron Puerto Rico Pasaron fuerte por aquí Entonces yo siempre decía Bueno Ahora No es que me va a matar Un malandro O una vaina Sino que me va a matar Aquí los rayos Matan gente Te ven al año Que muere gente por rayos Si vas para la playa Los tiburones comen gente Entonces yo decía Aquí no me va a matar Un malandro Sino que me va a matar La naturaleza Entonces ¿Cómo te adaptaste A un nuevo lugar? A una nueva cultura? A nuevas personas? ¿Cómo estaba esa adaptación Ya luego de tres años? Ha sido una experiencia Hoy en día Siento que la puedo manejar ¿No? Pero al principio Todo eso te entra de golpe ¿No? Y te tienes que ir adaptando Un poco A cómo es La idiosincratera En este caso chilena Qué cosas debes hacer Qué cosas no Uno que es tan bromista Y humorista Así venezolano Pues a veces Te tenías que limitar ¿No? Porque no No lo entendían Y pasabas por pasado ¿No? Ha sido genial Creo que Lo más difícil Fue el clima El primer invierno Era como que ¡Wow! ¿Qué hice? Metí la pata En mi grepa Donde no era Un avión ahorita Y creo que lo tomo Muy comparado Entendí que mis ánimos Podían variar Con el clima ¿Sabes? Como que un día nublado A dos grados Era como que ¡Wow! No quiero salir El trabajo Nunca te cambió El ánimo El trabajo O sea No te molestaba No te irritaba De repente Algunas cosas Que antes No te irritaban Después de Tantas horas De trabajo O tantos días Trabajando seguido No te irritaba Sí, claro O sea Sobre todo Para mí La prueba de fuego Fue ese Maldito chino Así le digo Con todo mi corazón O sea Un tipo que te da comida A las cinco de la tarde El almuerzo ¿Ok? Y entonces Tú todo el día pasando A ver Además atleta Tú comes como loco Y no podías comer En ese restaurante Entonces el bicho Te daba la comida Y te daban comida Y te daban comida De ahí mismo Sí, sí Él la hacía Me imagino que llega A las dos semanas A las dos semanas Ya no quieres esa mierda Sí, sí Y salía moliendo Esta comida Todos los días Era como que Eso quizás Me sentí así Como perdido Dije ¡Wow! ¿Qué hice? ¿No? Era lo que uno Se preguntaba ¿No? Ahorita Viéndolo A estas alturas Sabes que eso Fue un momento Nada más Una experiencia Que sí o sí Te llena Y te Y te hace Madurar En muchos aspectos Que quizás No eras maduro ¿No? Entonces Ahorita lo ves Y te puedes reír Pero quizás En el momento Llegaba Y yo creo que No sé si siempre Pero entonces Me llegarían Me pondría a llorar Pues Dicen ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿No? Pero Pero ya ahorita Más que adaptado Ha sido Demasiado genial La experiencia O sea ¿Amistades? No la cambiaría Tengo amigos chilenos Tengo amigos argentinos Tengo amigos brasileros Me diversifiqué Sí Eso O sea Yo pienso que Ya cuando O sea Porque Hay mucha gente Que se niega A la adaptación O sea Tiene como Demasiadas raíces En Venezuela Y Y los cambios De cultura O sea De repente Por lo menos Aquí en los Estados Unidos Celebran muchas vainas O sea Halloween aquí Es un Es un evento Eh Thanksgiving Que es el día de Acción de Gracia Es un evento El 4 de julio Que es el día de la independencia Es un evento Entonces ¿Sabes? Yo pienso que Las personas que emigran No se deben de cerrar A integrarse En En las En la cultura Del país donde va Pero hay gente que sí Hay gente que Ah Por favor Que tú te crees gringo Ponte Si tú Si tú celebras el 4 de julio El 4 de julio Lo O sea Lo más importante Es que Hacen unos shows De fuegos artificiales Bestiales En todos lados Entonces Bueno Tú vas a los parques Y ahí Pasas el día Esperas la noche Ver los fuegos artificiales Y todo aquello Y todo aquello Entonces Si tú De repente Celebras esas vainas Pero no celebras el 5 de julio Que viene después Que es la independencia de Venezuela Ah no Bueno Es que tú eres una patria Es que tú te crees gringo Es que siempre es un peo Entonces Yo pienso que Hay que Sí, sí Yo pienso que Es importantísimo Para Para el desarrollo Es Involucrarte En las En las Cosas culturales Del país Donde está Y bueno Luis Mira Otra cosa Que por lo menos Ok Este año Yo no sé Qué metas Tenías Planes Pero este año Ha sido un año Totalmente loco Y bueno Yo sé Que tú Has sido una persona Que te has tomado Esto de la cuarentena Muy en serio Y bueno Háblame de eso O sea Qué Qué tenías Para este año Pensado Y Cómo O sea Cómo ha sido Cómo te has adaptado A este nuevo A esta nueva realidad A lo que ha sido Este año Este encierro Todo esto Bueno Este año Creo que La meta Más añorada Era llegar A A 2.40 En el maratón 2 horas 40 minutos Venía el maratón De Santiago Y Me imaginaba Haciendo 2 horas 50 Y quería buscar Otro en Noviembre Diciembre Para hacer 2 horas 40 Esa fue La primera meta Que se cayó ¿No? Sí Quizás la más importante También tenía Planes para la empresa Y Y bueno Fueron golpeados Abruptamente Como a todos Por Por la pandemia Claro Porque aparte De la pandemia En Chile También Antes de la pandemia Hubo como Un problema Político Unos paros Unas protestas Que también Paralizó Y le pegó fuerte La economía de Chile Sí De hecho O sea Ese fue el primer golpe Y en cierta manera Bueno No lo resistió ¿No? Y luego Bueno Puedes retomar Pero viene la pandemia Y amigo No hay nada que hacer Más que cuidarte ¿No? Bueno Al ver que Como quizás El proyecto Con la empresa Se paraba un poco Con el deporte También se paraba un poco Dije Bueno Pero De alguna manera Tengo que seguir Haciendo algo ¿No? Entonces Estoy haciendo Una certificación Como preparador físico Me he podido Dedicar un poco más Aquí a la casa A estar Adopté un perrito Con mi novia Y bueno Y creo que Nos hemos aprendido A llevar mejor Ella y yo Y creo que De este año Lo que he sacado Es esa cercanía Que puedes tener Con alguien ¿No? Lo importante Que puede ser Llevándolo En buena manera Y que Y que bueno O sea Nosotros en la vida Tendremos mil planes ¿No? Pero la vida misma Es la que te va guiando Por cuáles planes Puedes ir Atravesando Y cuáles no No te tocan En ese momento ¿No? Entonces creo que Lo ideal es ser No tan No ser Inflexible ¿No? Claro Es que Yo creo que Esta época O sea En todos los aspectos Las personas Van a tener que Reinventarse Y Hay muchas personas Que En vez de Pensar en Algo Cosas nuevas Se han desmotivado Mucho Y Y por lo menos Personas como De repente tú Que estás Emprendiendo En un nuevo país Estás empezando Porque todavía Uno con tres años Está empezando Entonces Uno Si pierde La motivación Lo pierdes Todo Y por eso Te pasé Hoy El 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 comercial De Nike Que me parece Que es una Verga Bestial Porque lo que Dices O sea Todo esto Que está pasando Pero no nos van a parar Que Como O sea Como te estás Motivando tú A A seguir De repente Tu ATP Va a tener que cambiar De repente ATP va a tener que cambiar Y va a ir que buscarle Otro Vuelto No es que ATP Va a dejar de existir Pero hay que buscarle Ahora Cómo introduces ATP En la nueva realidad Cómo Cómo Te motivas A de repente A no decir Bueno mira Todo el mundo Está sin trabajo La gente no puede O no se puede salir A los parques A correr La gente no está corriendo Cómo te motivas A buscar Esa vía alterna Y a no perder La calma Porque sabemos Que cuando uno emigra Uno puede perder La calma fácilmente Bueno Ciertamente Han pasado días duros Donde no estás motivado Pero hay una frase Que siempre me ha gustado Que dice No siempre estarás motivado Hay que ser disciplinado Y eso se transpola A cada punto de la vida Si bien un día No tienes tantas ganas De ponerte los zapatos Y salir a correr Tú te agarras Y te los pones Porque Estás comprometido Con eso Lo mismo Sucede con la empresa Tengo muchos retos Yo no me considero empresario Entonces como que Al abrir una empresa Aquí seria Donde tienes que pagar Impuestos Y todo lo demás Ha sido un reto Porque también Tienes que desarrollarlo Entonces Para que eso Te mantenga Eso mismo Ha hecho Que me motive Aunque Cada día Quizás sea una guerra Conmigo mismo En que Hoy tengo que desarrollar No sé Un servicio Nuevo Para Los próximos Futuros atletas De esta normalidad Y creo que también Algo que me ha ayudado Es que Yo aprendo mucho De mis atletas Hablo siempre con ellos Tú has vivido La experiencia Y es como Siempre pregunto Cómo están No sé qué Y yo creo que Eso mismo Es mi combustible Para yo seguir Echándole piernas Así interesante Porque tengo A pesar de que Bueno Que bajo la clientela Y todo lo demás Los atletas Que están hoy Conmigo O sea Han estado ahí Para mí Indiferentemente De la pandemia Y ellos Profesor Bueno No podemos correr Pero yo puedo Hacer escaleras Profesor Y Y está el otro Que bueno No puedo salir De mi casa No tengo escaleras Pero mándame Más rutinas Y yo te sigo Apoyando Eso es algo Que bueno Que no No lo he pasado Por alto O sea Esa mano Que me han extendido Sin yo Ni siquiera pedirla Para mí Ha sido Algo muy gratificante Y es también Como una razón Para Porque no voy A seguir Moviéndome Si hay gente Que todavía Está ahí Ayudándome Mira Ya casi Vamos a cerrar Y yo quiero Que O sea Tengo tres preguntas Más No sé Yo sé que eso Lo vi En algún lugar No sé dónde No me acuerdo Pero me parecieron Interesantes Que La primera pregunta Es ¿Qué perdiste? ¿Qué perdió Luis Al emigrar? Guau Quizás Lo que Perdí Sería La cercanía Que podía tener Con mi Mi mamá Mis primos Mis tíos ¿Sí? Porque me vine Solo Perdí un clima Que me gustaba Mucho Y no sabía Que me gustaba Mucho Hasta que Llegué aquí Y Este Pero creo Que todo lo demás Ha sido ganante La verdad ¿Qué ganaste? ¿Qué has ganado? He ganado Madurez Creo que Como tú dijiste Al emigrar Vuelves a nacer ¿Sí? Pero como vuelves a nacer En mi caso Fueron con 27 años Te das la oportunidad De conocerte un poco más ¿Sí? Porque estás solo Estás tú con tú Entonces Creo que El proceso De autoconocerse Para mí Ha sido genial Aquí en Chile ¿Sí? Me he dado la oportunidad De conocerme Y Y eso Cuando tú te conoces Aquí mismo Casi que Las barreras Cada día son menos ¿No? La penúltima Que tú tengo Es esta O sea Porque yo creo Que la gran mayoría De las personas Se concentran En su vida Tanto Si les toca emigrar O no En reunir 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 Dinero Propiedades Entonces Se da De hecho Como Como un concepto De éxito Que para mí Está un poco errado Porque tú de repente Dices No Esa persona es exitosa Porque tiene mucho dinero Porque Tiene una empresa Grandísima Pero yo Creo que no es así Yo creo que El éxito Es O sea Definir el éxito Es un concepto Demasiado amplio Porque de repente Tú me puedes decir No mira Michael Sabes que Yo me siento exitoso Porque me compré Esa guitarra Que tengo ahí Que yo tenía 20 años Queriendo comprarme una guitarra Y yo Coño Yo trabajé Y ahora la tengo Eso para mí es un éxito Cómo O sea Cuál es el éxito de Luis Cuál es el éxito De esta salida Hace tres años Y a donde te ves ahorita Y Y Y dices Yo me siento exitoso Porque mira He logrado esto Esto y esto Y esto Que me llena Más Que tener una cuenta Full de dinero Porque O sea No es un secreto Que las personas Que emigran La gente en Venezuela Piensa que el que emigró Tiene dinero Porque Porque de repente Gana en dólares O gana en otras monedas Y es mentira Esa persona No se No se imagina De los sacrificios Que uno hace Para de repente Pagar todo Y que te quede algo Para ayudarlos A ellos Cuando puedes Entonces ¿Cuál es? ¿Cómo defines tú Tu éxito? Esa pregunta Es bien Es bien profunda Porque creo que Quizás el éxito Está marcado Como tú lo dices Por las cosas Que podemos tener Por cuánto dinero Tengo en el banco Y al final Eso Puede ser válido Para algunas personas Pero para otras No necesariamente Para mí El éxito está En seguir Tus sueños Y eso suena Quizás muy idílico Pero Quizás te puedo decir Que mido mi éxito Ahorita De saber que Estalí con una idea De Venezuela Que tenía en Venezuela Y llegué a un sitio Donde no me conocían Y ahorita Gracias a Dios Esto se está implementando Aquí ¿Sí? El hecho de transformar Una idea Y llevarlo a otro sitio Donde no te conocían Y poder ver Que la estás empezando A construir Eso para mí Es uno de mis Mayores éxitos Porque O sea Como que Lo veía muy abstracto Y ahorita No se ve tan abstracto ¿Sí? Ese ha sido Como que Por así decirlo Mi Mi proceso Por decirlo Exitoso Además de Quizás Lo vemos En un nombre En una marca Pero todo lo que hay detrás Para llegar aquí Es como Eso es lo que Hace el éxito ¿Sí? Claro Todo lo que tienes que aprender Todo lo que tienes que Volver a repetir Todos los golpes Que te tienes que meter Contra una pared Hasta que lo logras Eso Eso es realmente Que logres superar Cada una de esas barreras Y No No te hayas quedado Aunque son barreras Sino que las hayas saltado Y bueno Le des la vuelta Y te metes por debajo Por arriba Por donde sea Eso es lo que hace Que seamos exitosos Bueno Ahora sí Esta sí es la última pregunta Y O sea Quiero que me digas Yo O sea Yo te voy a dar Mi punto de vista Es que A muchas personas A veces no les gusta A veces A ver Bueno Estoy claro Que uno no puede decir Como de esta agua No beberé ¿No? Pero la pregunta es O sea ¿Dónde te ves En un futuro? Yo siempre le digo A las personas Mira Yo Hoy En este momento Yo no me veo En otro lugar O sea Yo Mi vida Está aquí Yo veo que mi futuro Es aquí Ya tengo una hija Ya O sea Imagínate tú Como de repente Yo No sé Le cambio el lugar A mi hija Le cambio las oportunidades Que Que ella puede tener aquí O sea Tendría que Cambiar demasiado Todo Pero yo Mi futuro Yo me veo aquí Para siempre Bueno Ojalá Bueno Porque aquí O sea No está seguro Hasta que Pasen muchas cosas Que tienen que pasar Tú ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves En un futuro? ¿Te ves En un futuro Si las cosas Cambian en Venezuela De nuevo? ¿O te ves Por mucho tiempo En Chile? ¿O te ves En otro lugar? ¿Cómo te ves tú? Es bien difícil De responder Porque Yo creo que Por lo menos Nosotros Los venezolanos Al emigrar Yo creo que Todos sueñan Con Con volver a Venezuela Así sea de visita ¿No? Y Me gusta Chile Pero Creo que Me gustaría Si o si Más Un sitio Tropical No No estoy diciendo Que tenga que ser Venezuela Creo que Eso lo Lo irá diciendo El tiempo Y quizás Más adelante Creo que Por lo menos Estoy aquí Tres años más Ok Pues sí Pero no 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 Lo veo O sea Como que No lo tengo Aquí definido Ya Ya esto era Todo lo que Yo tenía Preparado Quiero dejar Un espacio Para Cualquier cosa Que tú Quieras decir Este Cualquier mensaje Porque O sea Yo Sé Y hoy hablando Con una amiga Me lo dijo Michael Ese contenido Que tú estás Haciendo Se siente bien Y uno Se siente cercano Porque aunque tú No lo creas Hay muchas personas Que están solas Que no tienen Con quien hablar Que no tienen Que se sienten solas Que están desmotivadas Y entonces De repente Ah Se ponen a ver Eso ahí Que tú estás haciendo Y ah Dicen Mira Este chamo Ha pasado Varias cosas Yo estoy contando Episodio Episodio Como más o menos Las cosas Que yo he pasado Casualmente En el episodio pasado También dije Que el primer año La gente tiene que aguantar El primer año El primer año Es arrecho Donde sea Pero después Del primer año Yo siento Que todo va mejorando Entonces ¿Qué le dirías tú A esas personas Que bueno Porque Ahorita no Porque está Toda la frontera Cerrada Claro que sí Pero va a seguir Saliendo gente Porque yo no veo Un futuro De cambio En la situación De Venezuela O sea Que va a seguir Saliendo gente ¿Qué le dirías? Me acuerdo Cuando empecé Y quizás En esos primeros Seis meses Claro Quizás tuve suerte Solo tuve seis meses En trabajos Que no eran Mi rubro Y luego empecé A correr Eso es suerte Pero En esos primeros Seis meses Yo lo que hacía Era aferrarme A lo que a mí Me gustaría hacer Y yo quería correr Y yo quería Entrenar de atleta Y yo podía llegar De 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 estar trece horas Parado O trabajando Desde que fuera Y me ponía a curiosear Temas de lo que a mí me gusta Temas de correr ¿Sabes? Alimentaba de a poquito Eso que yo quería Y yo creo que Indiferentemente De la situación Que cada uno esté Siempre puedes alimentarte De ahí ¿Sí? Hacia donde quieres ir ¿Sí? Y entender que quizás Esto nos aleja Un poco del camino Pero después Vas a poder regresar ¿Sí? A lo que quieres Entonces Alimentar esta idea Todos los días Creo que es vital ¿Sí? Y quizás cuando uno Se siente Absorbido Por la realidad Intentar alejarte Un poco Y verlo Desde otra perspectiva Es útil ¿No? Porque eso te hace ver Que ah bueno Esto es Esto al final Es solo un momento ¿Sí? Mañana puedo Puedo hacerlo distinto Mañana puedo hacer algo Por hacer Lo que realmente quiero Y o sea Yo creo que Mi filosofía de vida Es que cada quien Tiene que Trabajar Y hacer lo que le gusta Y yo creo que Esa es la mejor manera De vivir Claro También pienso que Tú tienes que enamorarte De lo que haces Sea lo que sea Que hagas Si tú te enamoras Te va a ir bien Y bueno De verdad que Luis Muchísimas gracias Por Yo recuerdo que Desde el primer momento Que pensé en este proyecto Yo dije bueno Y si meto a entrevista Y entrevisto a mis amigos Yo dije Luis va a ser el primero Porque me siento De verdad que Bien agradecido contigo Porque Me has ayudado Sin ningún interés Me has prestado Tu amistad Sin ningún interés Eres de esas personas Que De pocas personas Que te escriben ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y siempre como Con un ánimo Con buena vibra Eso a veces No se consigue O sea Hay veces que Por lo menos Yo soy de las personas Que yo no le escribo A todo el mundo Y no es porque No sea amigo Ni sea malagradicido Sino es que Hay veces Se me pasa el tiempo Y Yo sé que es importante Tomarse ese tiempito De escribirle a los amigos Si No No esperar Que necesites algo Para escribirle Y tú eres de esas personas Que escribe Cualquier cosa Cómo te sientes Cómo está todo Y a veces Pasamos un rato ahí Hablando cualquier vaina Y Y de verdad Que te lo agradezco muchísimo Y por eso Yo decidí Que Luis Tiene que ser el primero Y mira Te deseo O sea El mayor de los éxitos Esperemos Que Que esta situación Pase Y Y Todo mejore Todo evolucione Y que ese proyecto Que salió Chiquitico En Venezuela Crezca Muchísimo Y bueno Yo O sea Yo creo que Yo puedo recomendarte Porque Uso Tus servicios Personas que estén En Chile O en cualquier país Del mundo Que les guste correr Quieren un coach Sabemos que Sabemos que para correr No necesitas tener Una persona Ahí al lado Que te esté diciendo Qué hacer Si ya tú tienes Un poquito de conocimiento Con Quash Online Te va a ir bien Pero con alguien Por lo menos A mí me gusta Porque es alguien Que me organiza La PEA Que Las ideas Sí Entonces Se me quita De repente Ideas locas De la cabeza Y bueno Este Recuérdale El Instagram De ATP Si tiene página web Tu Tu Instagram Donde te pueden conseguir Ya Bueno Primero Estoy agradecido Porque Me hayas considerado Para la primera entrevista Y bueno La amistad Sigue Yo también estoy Agradecido Contigo Porque Me hayas dado La confianza De poder Entrenar Y Y nada Que esto Fortalezca Nuestra amistad Dejo mis redes Que son El Instagram Luis Hallerun Por ahí me pueden Contactar Está el de ATP.RUN En Instagram También Y pueden seguir Ver la página web www.atprun.com Ok Yo voy a compartir Todos estos links También en la descripción Del video Y Muchas gracias Por acompañarme Muchas gracias A los que están viendo Este video Y Recuerden Tienen que suscribirse En el canal de YouTube Si lo escuchan Solo en audio Darle follow Si ven Apple Podcast 5 estrellitas Comentar Compartirlos Y bueno Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo Bro Gracias Y bueno Chau ¡Gracias!